...y se hizo dueño de estas situaciones. A los dos minutos hay un remate de Núñez. Desde allí, en dos tiempos, en dos tiempos le da respuesta Navarro. A los cuatro minutos, Fabiani va a cabecear por arriba del travesaño. Ya tenía la marca personal de Mateo, que lo persiguió durante todo este primer tiempo. A los siete minutos ya aparece el contraataque de Independiente. Gandin entra solo por detrás y define mal. Pero a los diez minutos, Gandin, el goleador de este equipo, va a aprovechar esta pelota de tería con la facilidad, con el espacio que le dan los marcadores y la lentitud del arquero. 1-0, ganaba Independiente. Pareció que River armaba mejor la salida, pero se regaló definitivamente atrás ante la actitud contraatacadora. Así lo pensó tácticamente Gallego. A los quince minutos, siempre por el lado de Villagra, que fue lo mejor de River. Coronel falla. El defensor entraba solo para cabecear, ¿eh? A los veintitrés minutos, una jugada de River. Va Galmarini por aquel lugar, ¿eh? Galmarini pelea esa pelota. La va a buscar y hay una respuesta de Gavarini, el arquero de Independiente. Piensa en contraatacar y a los veintiocho minutos, así, de contraataque, una rindísima pilota para Piatti, que le gana a Villagra, lo bien que gira, como acomoda su cuerpo para su pierna izquierda. Le dice, patiá, armó en la jugada y coloca el partido 2-0. Colocó limpiamente su cuerpo, una hermosa jugada, levanta sobre Villagra que cae y coloca el partido 2-0. A los treinta y tres minutos, otra vez de contra, Silvera, que bien despide, ¿no? Que bien lo ven, pierna derecha para el 3-0. La defensa de River no daba ninguna respuesta a este contraataque. A los treinta y cuatro minutos, Bonanotte que intentó durante toda la tarde. Ahí llega Fabiani. La suerte no jugó a su favor en esta oportunidad. Fabiani no puede con Cavarini. Y a los treinta y siete minutos hay un tiro libre de Núñez y responde. Fue la jugada más sólida del arquero, del arquero de River Plate. River ha jugado muy mal. Bueno, pena. Que va a entrar el jugador Gallardo. Allí va. Gallardo. Gol de River. En cuarenta y cuatro, el partido está uno a tres. Lo hizo el muñeco Marcelo Gallardo. Va bien a la pelota con la capacidad de alguien tan rico técnicamente como Gallardo. El arquero busca el otro palo. Él se apoya en su remate sobre el derecho.